El día 8 de abril en Jalisco, Nayarit, una nueva empresa que va empujando con todo, que se llama Linaje MX Promociones. ¿Quién es el promotor? El promotor se llama nuestro amigo Luis, que le mandamos un saludote, que está impulsando. Lo que quiere nuestro amigo Luis es sacar el deporte en el boxeo. Alonso El Piquisilva, que es uno de los prospectos nayaritas para el boxeo y ir por un campeonato. Adli y la chiquita González rankean el número 6 a nivel mundial. Las está impulsando mucho a ellos dos y a todos los boxeadores que se quieran unir a esta promoción. ¿Y esa función y esos combates cuándo van a ser? El día 8 de abril en Jalisco, Nayarit, Cancha, Landareñas. El día de hoy ahí va a haber una entrevista, me parece, en la tarde noche con ellos, con Asli, con el señor promotor Luis y con Alonso El Piquisilva en una paletería, sin decir marcas, en una paletería ahí por la calle León. Ahí va a haber venta de boletos también, aquí en Tepic. Calle León, ahí pueden ir por sus boletos. ¿Puedes decir la dirección, León, entre qué y qué? Ay, se me olvida ahorita en corto, es allá para, en la de la cantera, ¿cómo se llama? León, León. Ah, pero allá. Sí, de la cantera, sí, de la cantera. Que se llama Villa de León. Villa de León, Villa de León, en la cantera. Ah, sí, 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 sí. En una paletería muy grande, muy grande. Paletería de León. La Veracruzana. La Veracruzana, ahí va a haber. Yo meto el gol, ¿eh? Ah, ya está.